Esto se llama El Poeta Urbano y va para todos ustedes. Decimos que hacen los verdaderos poemas con sus vidas, dice así. En las noches cuando todo se vea, el destino de las estrellas se va. Tu corazón se alimenta, las monedas lo llaman, tu rojero que me quita de su mar. Tu corazón se alimenta, las monedas lo llaman, tu rojero que me quita de su mar. Tu corazón se alimenta, las monedas lo llaman, tu rojero que me quita de su mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!